Al mediodía de este viernes, un hecho bochornoso que se viene a sumar a otros más que ya no han manchado, han percudido, salpicado, bocabajeado a este partido político del cual vamos a hablar. ¿Me recuerdas de pasarte la cuenta de mi doctor, por favor, ahorita este señor Navarrete, que me acaba de destrozar? Ok, bueno, perfecto, es que en vivo no sabe usted cuando se mete un zumbidito a los audífonos, bendito sea Dios. Ok, señor Fernando Arredondo, voy con usted porque otra más de un miembro del Partido Acción Nacional. Señor Arredondo, buenas tardes. ¿Qué tal, señor Rosales? Muy buenas tardes, así como lo mencionas, bueno, hace escasos minutos acaban de dar por concluido precisamente los trabajos, los de rescate de un automóvil, un Jeta Gris, que se precipitó precisamente a lo del río Grande. Juan José, esto ocurrió casi esquina con la calle de Jacarandas, allá en Prados Verdes, y la avenida del río, precisamente en sentido de avenida Michoacán, hacia lo que es Guadalupe, Victoria. En este lugar, cuando se combina, Juan José, pues bueno, la manera de manejar de algunas rutas del transporte público, por otro lado, el alcohol, un conductor ebrio, en estado de ebriedad, muy muy en estado de ebriedad, y en una velocidad inmodelada, pues bueno, esto deja este desenlace. Juan José, como bien lo mencionas, alrededor de mediodía ocurrió este accidente, donde se vio involucrado, como te digo, este Jeta Gris, que tripulaba Roberto Hugo Cortés Oseguera. Juan José, y pues bueno, la Ruta Gris, número 89, el Jeta, pues bueno, acabó precisamente en lo que es el cauce del río Grande, y la Ruta Gris, Juan José, cobardemente, no hay otra forma de decirlo, cobardemente, baja al pasaje, que se vio involucrado precisamente en este accidente, y huye, huye del lugar de los hechos. Es un accidente raro, hay que mencionarlo raro, porque, pues bueno, en la Ruta Gris, ¿por qué tuvo que huir? El rescate de este joven Roberto Hugo Cortés, Juan José, pues bueno, se dio, como dado a los testigos, con muchas dificultades, ya que el carro, pues precisamente quedó a mitad de lo que es el cauce del río, del río Grande, al momento de ser rescatado, pues precisamente en completo estado de ebriedad, él mencionó ser el jefe del parque vehicular del partido Acción Nacional. Bastante maltrecho esta persona, Juan José, que dijo identificarse, como te digo, Roberto Hugo Cortés Oseguera, con una identificación del gobierno del estado, de la pasada administración. A ver, pero entonces aquí está embarrando a todo mundo este señor, y no sabemos quién demonios es. A ciencia cierta no podemos asegurar, esto es lo que te digo, él fue el que lo mencionó, soy el jefe del parque vehicular del partido Acción Nacional, al momento... Pero trae una credencial de identificación del gobierno estatal anterior. Exactamente, sí, esa es la identificación que entregó precisamente cuando, al momento de ser cuestionado por la autoridad, Juan José. Iba borracho. Completamente en estado de ebriedad. O sea, ¿completamente iba tapado o así como Navarrete? Tapado. Ya, ok, bueno. Sí, sí, aquí, como te digo, hubo dos personas lesionadas y hizo presente también, pues bueno, lo que es protección civil, Juan José del Estado, para atender a personas con crisis nerviosa que iban a bordo de esta ruta gris número 89, que pues bueno, se vio precisamente involucrada en este accidente. A decir de los propios policías, pues bueno, el problema precisamente de esta arteria de esta avenida es de que muchos automovilistas y el transporte público la agarran precisamente como autopista. La agarran como autopista y también, pues qué malo de la ruta gris de que dices que huyó del lugar. No, no tenemos el número ni nada, ¿por qué? Ruta gris, número económico 89. A ver, ¿qué dicen? Se han dicho por los propios tripulantes de la ruta gris, que los cuales en su mayoría eran mujeres, dos personas son atendidas por crisis nerviosa precisamente, y trasladadas porque a decir de ellos les dolía mucho el cuello, fueron trasladadas al hospital del Seguro Social. Ok, ruta gris número 89, un borrachín que malamente iba manejando y que se ostenta como parte de la estructura de Acción Nacional, pero que presenta una credencial del gobierno anterior, que era del PRD, ¿está bien? Sí, así como lo mencionas. Ok, señora, digo sí, porque si no luego nos hacemos bolas y ¿para qué quiere usted, señora Redondo? ¿Algo más? Señor Rosales, pues bueno, en estos momentos nada más para que la gente que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad han de haber escuchado precisamente y venga la felicitación para todos ellos, el Día del Bombero, muchas felicidades a esta gente que arriesga su vida, muchos de ellos gratuito, porque pues bueno, no cobran un centavo, los voluntarios, esos son los que más le aplaudimos, pero también.